Para todos los fanáticos del mundo de DC Comics, el fin de semana pasado fue muy especial. Y es que durante la CC Experience de Brasil se dio a conocer el tan esperado trailer de Wonder Woman 1984. Bajo el marco de un ambiente de emoción y alegría, miles de seguidores se dieron cita por medio del streaming para ver la transmisión que tuvo la presencia de la directora Patty Jenkins y de la mismísima Gal Gadot, que lució un vestido rojo con el cual lucía espectacular y que acaparó las miradas de todo el mundo. El trailer sin duda es fascinante. Desde el primer instante vemos que será una película llena de acción. Y como ellas lo comentaron, que ahora podremos ver la potencia y la madurez de este personaje desarrollándose con conciencia en sus responsabilidades ya como heroína. Está situada en una de las épocas más consentidas por muchos y que genera la nostalgia perfecta ya que fue el tiempo en el que muchos crecimos con este personaje. El próximo año será de Wonder Woman. Sin lugar a dudas, simplemente nos dejó sin palabras con esa nueva armadura y con el cast que la acompaña. Ya no podemos esperar más a su estreno en el próximo mes de junio del 2020. Yo soy Laura Sandoval, ya sabes, síguenos aquí en Gluck MX.